Es un concierto que venimos planeando ya desde hace un rato, que surge en realidad de dos necesidades o más bien dos ideas que yo traía ya de hace un rato en la cabeza. La primera era, o es más bien la grabación de un segundo disco. Y la otra es que yo desde hace también un buen rato tengo la idea de hacer un concierto en un lugar pequeño, sin audio, sin ningún sistema de audio, para darle un toque mucho más bohemio, mucho más íntimo, como cuando estamos en la casa de un amigo y sacamos la guitarra y nos ponemos a tocar. A Pablo se le ocurrió la loquera de hacer un disco desenchufado, un disco que se grabara con público en sesión, es decir, a guitarra y voz al mismo tiempo, con público, pero sin PA, es decir, sin equipo de audio, que solamente fuera la grabación, que los micrófonos nada más fueran excusa para grabar, para intentar capturar un poquito el sonido casero, como si estuvieras cantando en la sala de tu casa para los amigos. Entonces, bueno, a mí me ha parecido un excelente proyecto y soy un tipo aventurero, entonces dije, este es un reto, vamos a hacerlo y pues vamos a hacerlo bien.